Por último, quería hacerle, he estado leyendo, que dicen que los tanques Leopard 2 son vehículos de combate que tienen proyectiles perforantes con núcleo de uranio. Esto, digamos, son proyectiles que pueden ser considerados por Rusia como bombas nucleares sucias y puede ser, digamos, la excusa para utilizar otro tipo de armamento por parte de Rusia. Sí, mira, Rusia está a un pelo, a un pelo de utilizar armas nucleares pequeñas tácticas. Hay que diferenciar que hay dos tipos de armas nucleares. Las armas nucleares pequeñas tácticas que se usan en el campo de batalla, que tienen aproximadamente dos kilómetros a la redonda de alcance y se utilizan para destruir las tropas, los ejércitos enemigos en el campo de batalla. Y Rusia está a un pelo, a un pelito de utilizarlo. Mientras más tanques le envíe Biden y mientras más tanques le envíe a Alemania, y mientras más arma, y ahora ya va por 100 mil millones de dólares en armas que le envía Biden, mientras más y más y más le envía, esta es la gran paradoja. Más cercana está Rusia a utilizar armas nucleares tácticas pequeñas y acabar con 60 mil, 80 mil soldados ucranianos en un día. Así, ya está. Esa es una gran paradoja, un cash 22, 22 como nosotros decimos aquí en Estados Unidos. Y esta Rusia solamente necesita un pretexto. Mira, están declarando la guerra formalmente con estos tanques. Están haciendo un arma nuclear sucio, una dirty bomb, como nosotros decimos, con este uranio. Los territorios que nos hemos anexado en Ucrania, que ahora son parte de la Federación Rusa, esos cuatro territorios, están siendo atacados. Tenemos que defender a la madre patria. Están con nuestra doctrina de defensa nuclear. Cualquier excusa que le dé Biden y que le dé la OTAN a Rusia, Rusia la puede utilizar para hacer un ataque nuclear táctico sobre las tropas ucranianas. Esa es la gran paradoja. Mientras más armas se das a Ucrania para que Ucrania derrote militarmente a Rusia, más posibilidades hay de que Rusia utilice armas nucleares pequeñas tácticas y es acabe y fulmine con el ejército ucraniano en un día. Esa es la gran paradoja imposible en la que está Biden ahora mismo. Gracias por ver el video.